Diego es mi nombre y arroba de Ovaldíez me apellido y mi user en todas las redes sociales Gracias a la magia del internet pude cumplir muchísimas de mis metas Y hoy en día dirijo Quien te ve, aquel proyectito de la universidad Que gracias a un equipazo de amigos, casa y familia Es el programa de televisión número uno de los sábados Seis años después regreso a mi primera casa, YouTube Para hacer algo un poquito más personal Un canal de YouTube donde voy a hacer videoblogs, jugar pendejadas, haciendo retos, jodiendo gente Principalmente comunicándome directamente contigo y enseñándote lo divertida pero estúpida que es mi vida Así que suscríbete que a partir de hoy empieza este vlog super loquís Youtube.com slash de Ovaldía o de Ovaldía.com Sin M